Bueno amigos, pues después de haber visto todas las posiciones en nuestro curso de posiciones, desde la semiposición, la primera hasta la octava, que lo tenéis aquí en nuestro curso de posiciones, no podíamos cerrarlo sin responder a una duda que me ha llegado desde que empezamos con él y que, bueno, pues es bastante recurrente. Lo tenéis muchísimos de los chelomaníacos ahí en la cabeza y no os lo quitáis. Entonces vamos a aclararlo de una vez por todas. Y es cómo y cuándo se tienen que utilizar las diferentes posiciones que hemos aprendido. ¡Oh, sí, por Dios, que desde que nos has enseñado esto de las posiciones, cada vez que toco parece que en vez de música estoy haciendo un sudoku! Pues lo cierto es que hay una respuesta muy sencilla a cuándo y cómo utilizar las digitaciones y las posiciones con cada una de las notas del violonchero. Y es que no existe ninguna norma a la hora de utilizarlas. Simplemente vamos a utilizar nuestra experiencia y nos vamos a basar en ciertos patrones a la hora de poner los dedos y elegir la posición idónea en cada momento. Solamente tenemos que la cuerda do del violonchelo se tiene que tocar al aire porque no se puede sustituir con ningún dedo. La cuerda sol, la siguiente, ya sí se puede tocar el sol al aire. Lo podemos hacer con el primer dedo en la cuarta posición de la cuerda do. Es la misma nota, pero la cuerda do es así que sabemos que siempre va a ser al aire. Y el do sostenido, que siempre va a ser con el primer dedo. Ya está, porque en la siguiente nota, que sería el re, ya lo podemos hacer con el primer dedo o con el segundo, dependiendo de si estamos en semiposición o en primera posición. Y cómo sabemos si estamos en semiposición o primera posición, pues depende del pasaje. Y para entenderlo bien, vamos a verlo en este vídeo. ¡Vamos con ello! No sé por qué presiento que ver este vídeo me va a generar dudas existenciales violonchelísticas. ¿Qué tal, queridos chelomaníacos? Con vosotros de nuevo salva a vuestro profe de chelo de la gorra y la barba. Muy bien, vamos a utilizar algunos ejemplos prácticos para que veáis por qué esto de las posiciones no es algo fijo, sino que queda al criterio de cada violonchelista. Nuestra experiencia nos irá diciendo cómo debemos tocar, cómo nos es más natural, para qué debemos utilizar las diferentes posiciones, cuándo y en qué momento. Entonces, con ejemplos que vamos a utilizar ahora y vamos a ver, vais a poder ver con vuestros propios ojos cómo funciona esto. Para empezar, podemos utilizar, por ejemplo, una obra muy famosa, que tiene además unas notas muy conocidas, y estoy hablando del canon de Pachelbel. Pero nos vamos a centrar en el bajo, en las ocho notas del bajo, que realmente se repite durante toda la obra. Son estas ocho notas desde el principio hasta el final. Cuéntale a la leyenda que si eres capaz de tocar esta obra desde el principio hasta el final, siendo violonchelista, tienes una paciencia digna de los dioses. Pues como veis, por aquí os lo dejo, tenéis las ocho notas. Re, la, si, fa, sol. Re, sol, la. Y se podía tocar todo en primera posición con extensión en el fa sostenido, porque el fa es sostenido, entonces podríamos hacer re, la, si. Lo hago con extensión para hacer el fa sostenido, para sol al aire, re, sol, y la con la primera deda. Todo en primera posición con extensión, ¿vale? Muy sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que, bueno, si yo no vibro, por ejemplo, si soy principiante, solo conozco la primera posición, además no hago vibrato, pues está muy bien. Toco esto cuando voy a la orquesta, pues lo toco así. Pero ahora pongamos que, por ejemplo, yo soy ya un violonchelista avanzado y quiero vibrar las notas. ¿Qué ocurre si lo hago en primera posición? Pues que, si voy tocando las cuerdas al aire, unas van a sonar vibradas y otras no, con lo que se va a notar un vacío extraño. Eso hace que el relleno, el bajo que estoy haciendo, pues quede raro, porque en unas notas hay vibrato y en otras están como estáticas muertas. Otra cosa es que yo lo quiero hacer más barroco, más estilo antiguo y entonces no vibro. Bueno, pues entonces lo puedo hacer todo en primera posición. Pero pongamos que yo quiero hacer vibrato, aunque sea comedido, porque esta obra, bueno, pues no se presta un vibrato, no es una obra romántica, no se presta un gran vibrato, pero sí que es cierto que si, por ejemplo, los violines están vibrando, pues nosotros en el bajo lo vamos a hacer. Para hacerlo así, pues no nos queda otra que no tocar las cuerdas al aire, para que no quede raro, que no queden desiguales las diferentes notas. Entonces, ¿qué hago? Pues lo voy a tocar todo, o prácticamente todo lo que pueda, en cuarta posición. Hago el re, pues lo empiezo en la cuerda sol con el primer dedo. Y así lo repito hasta que acabe la obra. Con esto lo que estoy haciendo es utilizar las diferentes posiciones que conozco para adaptarlas a esta obra y conseguir el objetivo que estoy buscando. ¿Qué quiero vibrato? Pues toco todas las notas vibradas con diferentes posiciones. Que no quiero, lo puedo tocar todo en primera posición. Sin embargo, también puedo tocar en la cuarta posición si quiero que las notas no suenen demasiado brillantes, que suenen más recogidas. Tenéis un vídeo aquí, justamente en el que os hablo de cómo utilizar las posiciones altas en cuerdas inferiores para conseguir un sonido más recogido. En las cuerdas, en las cuerdas más altas y en posiciones más bajas, suena todo más brillante. Y en las cuerdas más graves, suena más recogido. Suena otra, la sonoridad es la misma, las notas son las mismas, pero es como más íntimo. Entonces, pues ahí en ese vídeo os propongo una obra en la que precisamente se trata eso y se trabaja eso. Así que como veis, hasta ahora estamos utilizando motivos estéticos. El uso de vibrato, el que suene más brillante, el que suene más recogido, pero también hay motivos técnicos. Es decir, que nosotros vamos leyendo la música y vamos anticipando. Sabemos lo que viene detrás, lo que viene después y vamos buscando siempre las posiciones que nos faciliten tocar, no que nos compliquen. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos seis notas lentas, que las veis por aquí. Mi, la, si, do, mi, fa, sol. Y entonces lo puedo tocar todo, pues si es despacito, pues voy en la cuerda la. Primera posición y paso a cuarta. Pero qué pasa si estas notas son mucho más rápidas y repetidas, como por ejemplo un ostinato. Esto ocurre mucho en pasajes de orquesta, que tenemos de pronto que hacer varias notas repetidas durante dos o tres compases. Y bueno, pues si va muy rápido, a lo mejor ya no nos interesa hacer esto. Es demasiado ortopédico y si va más rápido ya ni os digo. Entonces lo puedo hacer todo, por ejemplo, en cuarta posición. Puedo hacer... Y lo tengo todo mucho más cómodo. No estoy dando saltos y además no me juego la afinación. Esto lo que pretende decir después de habernos aprendido todas las posiciones del violonchelo es que podemos tocar las notas como y donde nos dé la gana. Efectivamente, las posiciones no son más que un convencionalismo, una forma de aprender, de enseñar a los alumnos dónde están las notas y que lo tengan ordenado. Pero ningún violonchelista profesional, nadie, va pensando en primera posición, tercera posición, cuarta posición. No, vamos pensando simplemente en las notas. Dónde están, las vamos viendo. Y como ya conocemos el mapa mental de dónde quedan las notas respecto unas de otras, respecto a la posición en la que estemos, pues entonces la experiencia nos dice cómo tocar. Y por eso veréis que, dependiendo de cada violonchelista, a veces estáis viendo una obra de orquesta y hay ocho violonchelos y hay diferentes digitaciones. Es cierto que a veces las orquestas, las diferentes voces, tienen que hacer diferentes notas. Pero, aún así, en pasajes en los que todos los chelos tienen que hacer las mismas notas, podéis encontrar que hay violonchelistas que están haciendo las notas en una posición y otros en otra. ¿Por qué? Pues porque les resulta más cómodo a unos, a otros les resulta más cómodo a otras posiciones, y, en fin, que va al criterio de cada violonchelista. Luego, se pueden hacer convencionalismos y se puede decir, venga, vamos a hacer todo esto así, todos juntos, porque va a quedar mejor, muy bien. Pero vamos, en pasajes que son de relleno, que no tienen especial relevancia, veréis que cada violonchelista aplica las posiciones según le va, y según para él es más cómodo, o según él considera. Y eso lo conseguís con la experiencia, estudiando muchas obras, viendo muchas partituras, muchos estudios, donde os van poniendo vuestros profesores, os van poniendo los dedos, o incluso los métodos tienen los dedos puestos. Haciendo escalas también lo podemos aprender, más o menos por donde quedan, para tener el mapa mental de las notas, pero luego eso lo tenemos que aplicar a las obras, a los estudios, a los conciertos. Entonces, cuando lo vamos haciendo, según lo vamos utilizando, iremos aprendiendo. Es decir, tenemos que copiar. Cuando yo estudiaba era muy complicado, porque no había prácticamente ningún material. Cuando, por ejemplo, venía a la ciudad un violonchelista, ibas a verle, iban a tocar el concierto que tú te estabas estudiando, lo veías y lo absorbías como una esponja todo lo que hacía, para intentar enterarte y ver qué pasajes, cómo era, aunque tu profesor te lo dijera, pero tenías que intentar, los discos no eran suficientes. En un disco puedes detectar muchas cosas, cambios de posición, pero nada como verlo. Hoy en día tenemos YouTube. En YouTube pones un concierto que te estés estudiando y vas a encontrar 20.000 versiones, porque por eso somos intérpretes, porque una de las cosas con las que jugamos es con la digitación. Según queramos hacer cambios de posición, según queremos que suene más recogido, tocamos en cuerdas más graves, en posiciones más altas, que queremos que suene más brillante, pues utilizamos cuerdas más agudas, etc. Eso es lo que nos hace únicos, lo que nos hace irrepetibles, lo que realmente nos da nuestra voz con el violonchelo y hace que nuestros conciertos, nuestra obra que toquemos, sea única y nadie más la haga igual. Entonces, aprovechad a vuestros profesores. Por eso tenéis en Patreon, yo os dejo por un dólar al mes, todo lo que me estáis ahí apoyando, tenéis todas mis partituras con mis digitaciones. Por ejemplo, ahora estoy subiendo la Swiss de Bach y esas suites tienen los dedos puestos por mi abuelo, luego perfeccionados por mi padre, finalmente perfeccionados por mí, a mi gusto, con algunos cambios. Es decir, tenéis ahí tres generaciones de digitaciones, de violonchelistas trabajando y viendo posibles dedos que se le podían poner a las notas. Porque realmente las posibilidades son infinitas, podemos combinar y podemos hacer según queramos. Lo que tenemos que evitar son algunas cosas que realmente son anti-violonchelísticas, no son técnicas, como por ejemplo, y eso también en la experiencia lo iréis viendo, cambiar de cuerda en una nota ligada, o sea, en un mismo arco, si tenemos que tocar dos cuerdas diferentes ligadas, cambiar con el mismo dedo. Por ejemplo, hacer un do sostenido con el tercer dedo y un fa sostenido en la cuerda re. Porque tenemos que quitar un dedo y poner, o sea, tenemos que quitar el dedo que estamos tocando para ponerle el siguiente y se va a producir un corte y como está ligado, si estuvieran sueltas no pasaría nada. Aunque no es lo deseable. Pero si tenemos que cambiar, por ejemplo, a un si, aquí a cuarta posición, de do sostenido, así, en cuarta posición, intentemos no hacerlo con el tercer dedo, si venimos del do sostenido, porque tenemos que soltar y poner, mientras que si, por ejemplo, estoy haciendo el do sostenido con el primer dedo y bajo con el tercero, pues ya va a sonar mucho más ligado, ya no se va a oír el corte. Si hago esto, es mucho más difícil, es imposible, vamos, no se hace, no se utiliza, salvo que no haya otro remedio que nos podemos encontrar en alguna situación, que no se me ocurra ahora mismo, pero vamos, no cambiamos en un mismo arco ligado de cuerda con el mismo dedo, ¿vale? No hacemos los cambios de posición con el mismo dedo. Así que ya sabéis, id fijándoos mucho en lo que vais estudiando. En los diferentes estudios, os van poniendo digitaciones, id mirando, entended por qué lo hacéis, preguntádselo a vuestros profesores, o analizadlo vosotros, o preguntadlo por aquí, en el grupo de Facebook de Chelomaníaco, si tenéis alguna duda. Es decir, la experiencia, el tocar, nos va enseñando cómo hacerlo, cómo cambiar de posiciones y cuándo hacerlo, de la forma más biolongelística posible. Eso sí, cuanto más analicemos, más entenderemos lo que hacemos y lo que queremos. Y haremos nuestra la partitura y haremos nuestra la música y seremos más capaces de reflejar lo que queremos, porque lo tendremos más claro en nuestra cabeza, lo que queremos tocar, porque tendremos un abanico mucho más grande de herramientas para utilizar cuando estemos trabajando con música. Recordad también que las obras que subo aquí en el canal para que toquéis, os voy dejando en muchas ocasiones mis propios arcos y digitaciones. No lo hago siempre, porque, como habéis visto, es algo que queda a libre albedrío de cada biolongelista y dependiendo del nivel que tengáis, pues unos querréis hacer en cuarta posición, en primera, unos vibrando, otros sin ello. Pero bueno, aún así, en alguna ocasión, como es por ejemplo la del Ave María, de uno, que tenéis por aquí, pues ahí os he dejado mis partituras con las digitaciones. También, si tenéis curiosidad, ya lo sabéis, estoy dejando, estoy subiendo poco a poco toda mi biblioteca musical de estudios, de obras, de suites, de Bach, de conciertos, todo a Patreon, donde me podéis apoyar, ya sabéis, por un dólar, al mes, estáis ahí, y yo como agradecimiento por vuestro apoyo, os voy dejando todas mis obras con todas las digitaciones y todos los arcos que utilizo yo, porque os pueden servir, pues eso, de referencia, utilizar las referencias de todas las partituras que pasen por vuestras manos, que así iréis aprendiendo, tanto de vuestros profesores, como las que podéis encontrar por ahí, ver vídeos y aprender, ¿de acuerdo? Pues ya está, queridos chelomaníacos, espero que el vídeo os haya resultado muy útil y que hayáis entendido que las posiciones del violonchelo no es algo fijo, las podemos utilizar como queramos, no tienen unas reglas establecidas, quedan al libre albedrío de cada violonchelista, de su experiencia, de su gusto musical y de lo que esté buscando como intérprete. Yo me despido allá, feliz y contento de que os hayáis suscrito al canal y os mando un abrazo sinfónico enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!